Buenos días alumnos, alumnas Estos dos años en Hogwarts van a ser los mejores de vuestra vida Vamos a pasar, chachi A ver alumnos, prestad atención que esto sale en el examen Y no está en el libro y tenéis que aprenderlo Pero si no no os aprendéis A ver, tranquilo Manolito Mañana practicamos en clase, seguimos estudiando y tal para el examen Así que tranquilo que a ver seguimos repasando Irán leyendo la página 220 Porque más adelante la vamos a hacer y así ya la sabéis A ver chicos, va que esto es importante, va, atención Paula, ¿quieres prestar atención? La metamorfosis, ¿vale? En un futuro te ayudará en la vida cotidiana Así que atenta clase y deja de hablar Buenos días chicos, venga va, veis la clase y será divertida Venga va, abrimos la página 287 ¿Yo? ¿Alumno preferido? Yo no, yo os quedo todos por igual A ver chicos, antes de empezar, en mi clase no se puede ni comer ni beber No hay excepciones, a lo sé que es una cosa muy grave, ¿vale? Aviso, como vea alguien se lo quito Será comida o bebida, no hay excepciones Venga va chicos, que el examen es fácil Tranquilos, va A ver chicos, os lo aviso desde ya Que os conozco y sois muy pillines Como vencés en Facebook, ¿vale? Hay un programa instalado que nos lo va a decir Si va a venir informática es para daréis el trabajo ¿Vale? Así que ni Facebook, ni Twitter, ni nada por el estilo Venga va chicos, que solamente hoy no pondré deberes Venga, hoy todo se va a la casa sin deberes Es que, es que, es que, es que, es que, es que Es que como os quiero, ¿no? Tú sois la mejor clase que tengo La mejor A ver chicos, va, venga Apuntanos a esta, la frase esta que es importante